Pagano Ya veo Cuerpo a cuerpo No suelta la presa, Pagano Eso es lo que tú vas a recibir cuando tú enfrentas A un joven guerrero Y a un experimentado guerrero Como lo es cibernético El juego del dominio en el ring Que es algo tan bonito de ver Travesa el candado sobre la cabeza Tratando de llegar hacia el otro lado Pero ahí está la fortaleza Del main man de la lucha libre Derribada que ha conseguido El cibernético en una triple manía La número 12 Él dejó su máscara a manos de la parca Estamos viendo Lo que ha sido la historia de la lucha libre Y en un gran momento que vive La triple A Sacriada de dos gigantes en el ring Y otra vez utilizando Todo el tonelaje El cibernético para dejar en la lona Pagano Me gusta el estilo del cibernético Creo que se presta para Sacar lo mejor de Pagano Creo que se durmó tanto En la aceleración Del mundo ya tendría Una carterera completa Con los chores que están ahí Patada la cabeza Y ahora levantando Una derribada la que está consiguiendo Cibernético Ya lo tiene contra la lona La cuenta del hijo del tirantes Que raro que hubo enganche de piernas Se confió demasiado En la potencia del golpe Se confió Y el árbitro No estaba en lo correcto Porque el árbitro no estaba Vigilando los hombros planos Machetazo sobre el pecho La combinación que está logrando Y ahí sigue con este tipo de impacto Sobre el propio Pagano Pero ahora se quita Y ahora viene la combinación Por parte del de Ciudad Juárez Dale que no soy yo Dale que no es David Pero falla ahí Toma derecha Derecha también En respuesta de Pagano Se están dando y no consejos Maquinita de golpes Entre primera y a treinta Han quedado atrapados Al centro del ring Y ahora la patada Y cuidado Porque ahí está El cibernético Con esas patadas Tratando de hacerlo retroceder Pero el ingreso ¡Qué patada es de bandido! Bandido lo madrugó Y ahora también El ídolo sobre Pagano Y sobre Taya Taya se comió la suela Del ídolo a traves ¡Qué duelo el que ha quedado Al centro del exadrilátero! Esto es Bandido en contra Del ídolo Pequeños eclipses Y yo lo podría llamar Momentos donde cae la lluvia Y de momento tenemos como Un episodio de un dream match Dentro de una batalla de parejas Luchas del sueño Nos dan como Una visión Hacia lo que podemos ver Par de palmas poderosas En el pecho de bandido Que mal ataquen Le responden ¿Y de qué manera? Dos generaciones Que han llevado La lucha libre Sobre sus hombros De ahí está la patada Machetazo Que le están aplicando Sobre el pecho Para hacer retroceder a bandido Andrade El ídolo Rechazado Mati no se plancha Víjate la tablita Andrade Viene con todo ¡Uy! Falló el lazo Que la maniobra doble Viene ¡Wow! ¡Nada para nadie! Los dos luchadores Quedando al centro Del encordado Y ahí la mirada de bandido La mirada también de Andrade Viene con todo Se nota que se conocen A la perfección El estilo del rostro ¡Oh! ¡Qué tipo tejer Estas seis No mandan a la lona Bandido va A punta Lo saca de bandera Andrade Busca Y el que busca Encuentra ¡Qué golpe de antebrazo El que ha recibido Sobre el rostro Y ahora escalando Bandido Sobre la tercera cuerda ¡Qué tornillo! ¡Y qué caída La que ha tenido Sobre el ídolo! ¡Qué efectivo! ¡Y qué maestría, compadre! ¡Qué maestría de lucha! ¡Ay! ¡Mira eso! Acaba el impulso Y lo sacaron violentemente De Rini Y ahora Andrade Ataca otra vez Con rodillazo ¡Ataca, matraca! Ahí está la virtuosa Le da unos consejos ¡Con el cortito! Bandido Fuera de combate Dion en contra De Talli Como le está clavando La suela de la bota Y afuera Ya está llegando Cibernético En contra de Pagano Recordando lo que le pasó Hace una semana En Poquipsi Oye Estás en lo cierto Mi querido Carlitos Guillén Carlitos Estamos viendo Una virtuosa Que le están diciendo A Talli Con las gemas del ring Y ahora tratando de levantarlo Y ahí está la fortaleza Que tiene Bandido Levanta Y toma Duro contra la lona Bandido Preparando el torreno Viene aparentemente Con ataque aéreo Escalinista al cielo ¡Dímelo Carlitos! Se resbala un tanto Quizá le salga caro Viene La super plancha La cobertura De calle Uno, dos Y por poquito Como dice Hugo Un momento Donde patrullo Por la victoria Wow Tuvimos un evento grande Donde su futuro suegro Rick Flair Estaba ahí Y yo le pregunté A Rick En el camerino ¿Qué tú opinas De Andrade Me dice Tiene tanto talento ¿Y sabes qué? Me dijo Hugo O me dice Hugo Y todavía No ha llegado A su máximo Esto asusta Porque viene De un hombre Como un Flair Hablando De Andrade Y ahí está Bandido Listo A la distancia Las tijeras Esto Esto es Triple María 30 ¡Qué caída del ídolo! Eso es del lujo Familia Poesía de movimiento Y ahí dentro Cibernético desbloqueado Y lo castiga Pagano Toma Machetazo y trecha Machetazo y trecha Lo tiene loco Oye a la boca A los labios A la quijada Le está dando Unos consejos Pagano Saca la mejor parte El hombre de Ciudad Juárez Y para allá va el ataque Y ahora invirtiendo Lo envía con ese impulso Ahí el movimiento Muy a los superastros El estilo de Pagano Pero así es como está quedando En ese enfrentamiento Contra el cibernético Ya lo envía Sobre las hogas Como lo levanta Pagano Y mucho cuidado Porque Puede terminar En malas condiciones El cibernético Así Lo anda contra la lona Lo entierra El árbitro Lento Que el corteo La cuenta Dos Por poquito Se devoró un tanto El árbitro Iniciar El corteo Pagano Con el ataque Que todavía es compactado Derechazo Pagano Busca distancia Viene con todo Y en el tope Lanzó el cortito también Con categoría Potente Certero Tú sabes lo que es Que es un peso completo Y todavía tienes el timing El tiempo La ejecución Para en pleno tope Lanzar el cortito Y a estas alturas Del combate Cuando ya la energía No es la misma Que al principio Y donde está la profesional Las damas Y los caballeros Han sido rectados Tú tienes calidad Como hay en esta lucha Cada movimiento Va a ser rectado O sea Una llave Tiene una contrallave Un estilo Tiene la respuesta Del otro estilo Y prepara la mesa Esa mesa Que había quedado destrozada Regresaba el ídolo Con una silla Ya lo mandaron Ya tienen la mesa Les falta la silla Ahí voy Y le patearon ¿Qué es lo que va a hacer? Ahí está el regreso Pagano Está escalando La tercera cuerda Peligro Peligro Mucho cuidado Con lo que pueda hacer Espérate ¿Qué es esto? Oye ¿Y ahora quién está llegando? Oye ¿Ese es un hombre De los vipers? Sí Es látigo El látigo ha llegado El toque a la espalda Antes La güera loca Y bandido Llegaron a romper Pero ahí está El apoyo Que estaba recibiendo Cortesía De sus vipers De cibernético Golpea Bandido Rechazado La virtuosa Lanza Saca en bandera Andrade De anahuera loca Y el golpe Que está recibiendo En el rostro Y ahora le falta uno Y es el propio bandido Y se le está colocando De una pura Para que venga El castigo Para el más buscado Viene 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 No La patada La recibe Y ahora por la alza Brutal 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 El castigo Brutal El error Quedan arriba Bandido Y el ídolo Ahora o nunca Patada Para el bandido Viene Abre el compás Sacale las muñecas Se levanta Arma la estrategia Lo tiene Miren eso Que destructora Le acaba de aplicar Al ídolo Andrade No la vio venir Bandido Sacando la mejor parte Y ahora también La güera loca Que está escalando Sobre la tercera cuerda Le cuesta mucho trabajo Luego del derechazo Que recibiera Wow La plancha directa Sobre Deona Pruazzo Y también sobre el ídolo Bandido Bandido Se prepara Y ahí está tomando La distancia Y vamos a ver Qué es lo que puede hacer Bandido El hombre que fue El campeón mundial Del Ring of Honor El más buscado Wow Hermosa Toma Super salto Bartolimertido Con efecto Doble afuera Esto es Triple manía 30 Guillén Cabrera Y Samirovic Se dicen Cúsatelo Y arriba Canos posiblemente Para definir la lucha Cibernético En contra de Pagano Trampita Derribada Lo lleva el esquinero Pagano dominando El robillazo El robillazo de abajo Se arriba Estilo torero Es oro nunca Para el hombre De Ciudad Juárez Pagano In that Triple manía house Le cuesta un tanto Ahí está Ahí está también El propio látigo Ya subiendo Hacia la esquina Hacia la esquina Apoyado Con un extinguidor Hacia la esquina Y el apoyo Y el apoyo preciso Si le acaba de levantar Le acaba de levantar la mano Pero que es esto Como ha terminado esta contienda Después de ese golpe Después de que llega con un extinguidor Y además La suma y que se ensañaron con el hijo del tirantes Ahí está la decisión de esta contienda Y eso está terminando con descalificación Llegaron los Vipers Porque llegó el látigo A ser de las suyas Un extinguisor Marcó El destino del combate Miren como dejaron Apagando